y qué pasa chicos aquí de domifox echando unas partiditas y estamos de nuevo en black op 2 y nada vamos hoy solamente a comentar el gameplay porque es que no tengo más casi nada que decir estamos en prórroga 0-0 si no me equivoco a tres puntos para ganar pero como hemos quedado empate creo yo porque es que acabo de entrar no me digáis muy bien bueno a ver qué podemos hacer aquí en esta partida por ahí a ver dónde están hay que me matan la bandera está ahí nada señores vamos a ir un poquito por detrás vamos a ver vamos a ver qué táctica le podemos hacer aquí c4 al canto ahí está ese c4 al canto vamos por aquí por cierto llevo la estoy con la última actualización llevo la an94 con cargador ampliado y creo que era no cargador rápido y culata si no me equivoco señores un 1-0 pero no pasa nada vamos a ir a otra partida esto no se va a quedar así tiempo de visión ampliado sea dos minutos venga ahora tenemos que ganar sí o sí vamos a ver voy a ir por aquí porque por aquí nunca suele haber gente lanzo esa conmocionadora y yo voy por aquí por aquí y abu y abu pues no hay nadie c4 al canto nada tampoco joder mal ahí va uno quiero coger la bandera a ver si me dejan a ver si me dejan a ver si me dejan ahí me persigue uno dos es acá qué buena es si podemos coger bandera porque es que ahora todo el mundo va a ir a por este vamos friki vamos con una ah tío con tiempo y todo qué asco vamos 5-1 señores 5-1 vamos a cambiar de esto vamos a ponerlo a ms mc a ver qué se puede hacer con esto salto ahí piña nadie nadie toma con la última la prenda sas en toda la boca vamos por aquí por aquí ya hay uno sigue habiendo otro ah mierda no me de tiempo a cuchillarlo me cago este lleva un paquetito y este se lo ha sacado todo le pone con eso interrumpido el pobre es una pena vamos que ganamos vamos que ganamos perdimos me cago la puta y uno no pasa nada creo que es otra prórroga más si no me equivoco ese tío está chitado está chitado señores está chitado ese tío está chitado bueno señores bueno una derrota no pasa nada por cierto he de decir que ha estado bastante bien lo del tema de los suscriptores porque menos de si no me equivoco dos tres cuatro días con mi último vídeo que hice fueron cincuenta suscriptores y estuvo bastante bien aparte que las reproducciones llegan a cien ciento y pico y me ha me ha gustado bastante solo con eso me ha me ha hecho seguir en youtube pensaba dejarlo pero no pasa nada pues nada señores nos vemos en un próximo vídeo siento por la tardanza solamente subiré un vídeo semanal porque es que con mi conexión y renderizar los vídeos con mi ordenador yo lo siento pero es que no puedo renderizar un vídeo a ver si puedo pero me tarda tres horas en renderizar un vídeo y para subirlo son otras nueve horas y como comprenderáis con esos cálculos dos vídeos semanales imposible como mucho voy a hacer un vídeo semana pues nada señores hasta la próxima y que os vaya bien un saludo agentes ready aim fire chau 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 chau